Bueno, solamente saludamos a Boni Pertiñez de Simonovi, sino que la felicitamos porque acabas de estar de cumpleaños, Boni. Ay, muchas gracias, Ramón. Sí, ayer. Así es. Bueno, y bienvenida, por supuesto, al programa. Gracias por la oportunidad. Yo ponía en Twitter, notificando a la audiencia sobre que estarías con nosotros hoy, que tú eres un sinónimo de resistencia en el país. Y eso se duplica, Boni, porque ahorita en particular a todos los venezolanos nos ha tocado, nos toca y seguramente nos tocará un proceso de resistencia por el deterioro y la debacle del día a día del país. Entonces tú estás enfrentando eso, madre de dos hijos y además, bueno, con tu esposo preso desde hace casi 10 años. Y no aguantamos la tentación, nos disculpas de pedirte como unos tips o alguna, más allá de la fe católica, que era lo que decía. ¿Cómo de verdad se hace para enfrentar lo que es inevitable, porque la vida te lo pone, y tener además no solamente la fortaleza, sino la certeza de que estas cosas van a pasar? Bueno, mira Ramón, realmente yo, al principio, cuando me empezó a ocurrir todo esto, la gente pensaba, la gente es muy dura con uno, porque piensan que eso solo te pasa a ti. No, eso le pasa a ella porque es la esposa de un policía. Bueno, después le empezó a pasar a la esposa de los militares, a la de los comunicadores sociales, y empezó a tocar todos los espectros de la sociedad. Bueno, los estudiantes, nuestros hijos, entonces ya ahora la gente se ve que va más allá de lo que significa ser la esposa de un policía, es que le puede pasar a cualquier venezolano, y tenemos que estar preparados. Yo he aplicado dos cosas, una, considero que defender a mi esposo y mantener a mi familia es mi trabajo. Yo me despierto todos los días con la convicción de que resistir es mi trabajo. Y en segundo lugar, yo aplico la teoría de Eudomar Santos, de que como vaya viniendo, vamos viendo, porque es que yo no puedo hacer planes. ¿Ves todo lo que está sucediendo en el país, quizás menos neuróticamente, puede ser, las dificultades? Bueno, mira, si algo también he aprendido yo a lo largo de todos estos 10 años es a no juzgar a las personas. Yo no voy a decirle a una persona que porque está sufriendo ahora, desde hace 5 o 6 meses o hace un mes, mira, tú estás sufriendo menos que yo porque yo llevo 10 años en esto. No, yo no soy quien para poder valorar y evaluar, darle un valor a tu dolor. Y yo digo, wow, pobrecita, todo lo que le espera, pero menos mal que ella no sabe lo que le espera. Porque menos mal que yo tampoco lo sabía, porque quizás no habría resistido. Entonces, eso es como a veces te dicen, mira, tú quieres saber qué es lo que te va a pasar a ti en los próximos 10 años. Entonces, no, yo no lo quiero saber, no lo quiero saber. Yo quiero vivir mi vida como me toca. Y bueno, eso sí, yo creo que de repente podemos reencarnar, quiero reencarnar en Suiza. ¿Y cómo está Iván? ¿Cómo está la salud de Iván y su ánimo? Y las condiciones ahorita en Ramo Verde, ¿no? Son mejores que las de Sevin, por supuesto. Sí, en Sevin, bueno, yo te venía contando que él en 8 años y medio vio 13 días de sol. Aquí, efectivamente, él sí puede ver el sol. Sin embargo, ya el daño que él tiene a nivel de la osteoporosis avanzada en su cuerpo es irreparable. Está atendido por médicos integrales, que no son los médicos de confianza de Iván. Ya el año pasado Iván estuvo a punto de morir por un diagnóstico errado. Le dijeron que era una infección en los riñones, cuando realmente se estaba muriendo, con una infección gravísima en la vesícula. El propio director del hospital me dijo, si él tarda tres horas más, él muere. Y los valores que son propios de un hombre de su edad, colesterol, tensión... Pero es que Iván tiene la edad ósea, Iván tiene 54 años, y tiene la edad ósea de un hombre de 70 años. Claro, eso ya dispara la cosa. Claro, y el propio médico forense lo dijo, mira, Iván, amarrándose un zapato, puede fracturarse espontáneamente el fémur, y si no es atendido en 15 minutos, le puede dar un tromboembolismo y morir. ¿Qué tienen tanto odio? ¿Por qué maltratan tanto a las personas? Bueno, mira, Iván, va a misa los miércoles, y ahí es el único momento que él ha podido ver a Leopoldo, a Escarano, a Ceballos, y no les permiten ni siquiera que se den la paz. ¿Y el trato del personal? Ellos son respetuosos. Son respetuosos, no hay ahí violencia psicológica ni nada de eso. Bueno, mira, hay violencia psicológica cuando se aparecen en tu celda a requisarte a la una de la madrugada y te destruyen el calabozo, por instrucciones de Iris Varela, que se va con unos señores que eran los pranes de las cárceles, y que ahora trabajan en su ministerio y te destruyen el calabozo. Yo creo que eso es violencia psicológica. No la hacen los militares de Ramo Verde, permiten que se haga. Estuvo cinco años sin poder ver películas, ni él vio puro BTV, que yo digo que esa era una pena accesoria.